¿Qué es el tequila Casa Dragones? Unos pistilos de azafrán que se los vamos a poner encima de la piña, el gel de citronela que funciona muy bien con el tequila Casa Dragones, la acidez de la parte de la begoña roja, la viola, un tantito de nada de lavanda. Y aquí tenemos un caldo de manzana roja y le hemos puesto un poquito de vainilla, porque la vainilla siempre va a conectar con la barrica. Un poquito de menta. Los aromas primarios, digamos, lo que primero reciben la tequila. Ahí está.